Hola amigas y amigos de YouTube, ya estamos de regreso con un video más. El día de hoy vamos a preparar unos churros acanelados que nos van a quedar de las de ¡Ay papá, mira lo que te vas a comer! Los ingredientes aquí están todos en pantalla. Vamos a ocupar harina, vamos a ocupar agua, vamos a ocupar dos blanquillos, mantequilla, vainilla y canela molida. Así es de que yo voy a hacer dos tazas de harina. Aquí si vamos a utilizar la medida exacta en la harina y en la agua. En la harina, como se hace la misma cantidad de harina, se pone la misma cantidad de agua. Yo voy a hacer dos a dos tazas, entonces voy a utilizar dos tazas de harina y voy a utilizar dos tazas de agua. Así es de que si ustedes van a hacer tres, bueno pues usan tres de harina, tres de agua. Y voy a utilizar dos blanquillos, un blanquillo por cada taza. Pues la canela, esa ya es opcional, ustedes le van a poner la cantidad que ustedes quieran. En la mantequilla se usa aproximadamente una barrita, pero yo no tengo barrita, entonces yo lo que tengo es de esta que viene en paquete grande. Y lo que voy a hacer esto es que yo más o menos ahí le voy a tantear lo que es una barrita de mantequilla. Y en la vainilla, bueno pues vamos a utilizar al gusto la vainilla también. Ok, así de que es muy fácil de hacer los churritos. Y ahorita nos vamos a poner a hacerlos de volada. Vámonos. Bueno amigos, nosotros pusimos aquí nuestra agua en una cazuelita, en una ollita a calentar. Ya está caliente, ahí se observa que ya está un poquito burbujeando. Aquí la voy a apagar. Y entonces aquí es donde voy a poner yo las dos tazas de harina. Como les digo, así tiene que ir a la medida. Son dos tazas de harina. Aquí mismo vamos a agregar canela al gusto. Para agregar sabor de canela. Aquí mismo le vamos a agregar la vainilla al gusto. Y también le podemos agregar aquí un poquitito de azúcar también. Una cucharadita. Con eso. Y ahora sí, la vamos a mezclar. Aquí es cosa nada más de empezar a mezclar. Que se empiece a mezclar todos los ingredientes. Ok. Esto va a quedar una masa un poquito durita. Por eso les digo que tiene que ser toda la medida. En la agua y la harina. Tiene que ser toda la medida. Así que voy a seguirla mezclando aquí. Para no hacer tan largo el video. Y ahorita regresamos. Ok. Bueno amigos. Aquí nosotros ya le dimos una baterita. Ahora le voy a agregar aquí lo que es la mantequilla. La derretimos. Aquí se la voy a poner. Y vamos a seguir mezclándola. Ok. Lo preferible es que la mantequilla lo hubiera derretido con la agua. Pero se me pasó por andar a las carreras. Haciendo la receta. Ok. Pero es preferible que la derritamos ahí con la agua. Es más fácil. Aunque no cambie el sabor. Es la misma cosa. Se va a integrar todo junto. Pero bueno. Y ahorita la vamos a revolver bien. Que se revuelva todo esto. Y ya que se haya revuelto bien. Que haya quedado todo bien mezcladito. Que ya no se mide la mantequilla. Entonces vamos a continuar con el blanquillo. Que ya tenemos el blanquillo aquí también ya. Revueltito. Ya lo estrellamos. Y ya. Ahorita volvemos. Miren amigos. Ya como quedó ya. Quedó ahora sí bien. Ahora lo que voy a hacer es. Le vamos a agregar el blanquillo. Y lo vamos a. A revolver. Igual como hicimos con la mantequilla. Vamos a revolver hasta que no se. No se mire nada de blanquillo. Ya que haya quedado todo bien. Mezclado. Ok. Volvemos. Bueno amigos. Aquí ya. Quedó. Miren. Ya no hay rastros. De nada. Ya está todo bien mezclado. Así de que. Aquí ya quedó. Eso sí. Hay que echarle. Muchas ganas. Aquí a revolver esto. Esto sí ocupa un poquito de trabajo. De ayuda. Y tenemos que revolverla bien. Esto ya quedó bien. Ya vamos a ponerlos a freírlos. Así es de que. Ahorita volvemos. Bueno amigos. Entonces lo que nosotros hicimos. Miren. Agarramos una bolsa aquí. Que no teníamos duya. Y aquí le pusimos la boquilla nada más. Necesitan agarrar una bolsa que sea. Gruesa. Ok. Para que aguante por la presión. Porque la masa está un poco dura. Entonces. Si agarran una bolsa. Este. Delgada. Pues no. No les va. No les va a servir mucho. Ok. Si es de que agarren una bolsa. Más o menos durita. Le van cortando ustedes la medida. Que ustedes quieran. Ok. Y el aceite. Lo primero lo ponen. A fuego alto. Para que se caliente. Y ya después. Le bajan. A un fuego más. Más bajo. Miren. Aquí ya se van dorando. Por eso les digo. Que lo tienen que dejar a un fuego bajo. No muy alto. Para que se puedan coser bien de adentro. Ok. Si no. Se les va a quemar de afuera. Y adentro les va a quedar crudo. Tienen que. Hacen un churro primero. Miran como queda. Y si miran que ocupa que le baje. Pues le baja. Porque no se tiene que. Quemar tanto. Ahora le vamos a dejar que se termine de dorar. Y volvemos. Bueno amigos. Entonces. Lo que vamos a hacer. Yo voy a poner. Uno. Este que está más doradito. Lo vamos a poner aquí. Con la canelita. Ya que lo sacamos. Los pusimos ahí en un plato. Con un papel absorbente. Una toallita. Ahí para que se quite el exceso de la grasa. Y aquí nomás es cosa que le pongan a ustedes. Nosotros revolvimos azúcar con canela aquí. Para que agarre ese sabor tradicional. Como los venden. Aquí lo vamos a poner. Y ahora. Quiero. Poner otros así. Ok. Al siguiente. Lo vamos a acompañar de. Chocolate líquido. El otro. Lo vamos a acompañar. De dulce de leche. Que se vende por acá. Por estos rumbos. Nomás que quiera salir. Es como tipo cajeta pues. Ahí está. Y el otro. Lo quiero acompañar con un poquito de la lechera. Ahí está. Qué les parece. Bueno. Pues vamos a darle el visto bueno. Bueno amigos. Pues no hay que esperar tanto. Para que no se enfríen. Vamos a darles el visto bueno de una vez. Y primero vamos a calar el que tiene canela con azúcar. A ver cómo sabe ese. Bien crujiente. Muy bueno. Sabe como los tradicionales churros. Ahora vamos a probar el de chocolate. A ver cómo sabe. Está bien también. Sabe rico. Ahora el de dulce de leche. También. Está rico. A ver. Nos falta el de la lechera. Vamos a calar ese. A ver cómo está. Amigos. La verdad. Los cuatro están bien buenos. Los cuatro están buenos. El que más me gustó. Es el de la canela con azúcar. Y después el de la leche quemada. Y la lechera. El de chocolate también está bueno. Pero están más buenos los otros tres. Eso ya es cuestión de cada quien. Cuando ustedes los hagan. Ustedes ven. De cuál van a ser. Y cuál les va a gustar más. Así de que amigos. Ahí están. Unos ricos churros. Así de que ustedes. Ahí está la receta. Para que la hagan en su casa. A su familia. Les va a encantar. Hágansela. Y van a ver que los van a tener bien felices. Ok. Un chocolatito. Un cafecito caliente. Una avena. Lo que a ustedes les guste. Un atole. Y a disfrutar de volada. Gracias por ver los videos. Ya saben. Les deseamos lo mejor. En este año que viene. 2017. No se les olvide suscribirse. Háganle clic al botoncito de suscribirse. Un like. Un comentario. Y también vayan a la página de Facebook. De mis antojitos mexicanos. Para que nos den like también allá. Ok. Ahí nos vemos para la próxima. Y yo le voy a seguir. Con estos churritos. Adiós. Bye. Bye.